¿Qué es el conchero? Es decir, las herramientas en piedra que ellos utilizaban, en algunas ocasiones cerámica y se puede encontrar también hueso de animal y en algunas ocasiones también asociado a entierros humanos. Bajamar es un área muy importante porque concentra todos estos factores y estamos encontrando sitios muy importantes y además es un área que se ocupó a lo largo de toda la historia de estos grupos y de este modo de vida. Imaginemos que estos campamentos son justo las casas o los espacios en los que llegaban bandas o grupos reducidos de personas para estar cierta temporada. Las evidencias hoy en día son de aquellos materiales no perecederos, mayoritariamente son las rocas y las rocas pueden dividirse en dos tipos. Por una parte, todas estas estructuras que fueron utilizadas, pensamos que para la preparación de alimentos, lo que se conoce comúnmente como fogones, y hemos encontrado diversidad en la morfología de los fogones, lo que nos lleva a pensar que eran utilizados para diferentes funciones. Si bien tenemos ya los, bien identificados los fogones y diferentes morfologías de estos, encontramos una circunferencia de aproximadamente un metro de diámetro con 30 centímetros de roca haciendo el cimiento, o sea, dándole la forma a esta circunferencia. Al interior encontramos, también encontramos algunos huesos de animales y encontramos materialítico que conocemos para hacer cortes y para hacer lo que utilizaban como herramienta, pero no encontramos, por ejemplo, carbón. Esto nos hace pensar que efectivamente son cimientos de casas y lo que hicimos en la excavación fue diferenciar todo lo que encontramos dentro y fuera de la circunferencia y lo estamos analizando para ver cuáles eran las actividades que se realizaron al interior de esta circunferencia y comprobar si efectivamente era el cimiento de una casa. Ha sido súper enriquecedora el trabajo en colaboración con el CISESE y hacer como justo esta interdisciplina para no quedarnos en la parte y los alcances de la arqueología tradicional y justo lo que es más allá es conocer el modo de vida de estos cazadores-recolectores, pescadores, pero inclusive poder llegar a análisis tan finos como saber las temperaturas alcanzadas en cada uno de estos fogones, que la prospección geofísica nos ayude a detectar estos sitios que además en superficie tú no sabes la profundidad exacta, no sabes las características de lo que te vas a encontrar en excavación y esto nos permite tener una guía antes de hacer como el corte, antes de empezar la excavación. Lo que sigue es más excavación y más proceso de análisis, las posibilidades son infinitas, estos convenios de colaboración nos permiten justo alcanzar niveles de investigación que nos habían realizado en este tipo de sitios para estos grupos en este territorio y todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer, nos falta todavía mucho.